Este movimiento es de las mamás que están dispuestas absolutamente a hacer de todo por sus hijos. La feminización de la búsqueda está desde que se conforman los grupos que empiezan a hacer búsqueda en el país. Estos escenarios donde participan las mujeres, donde tienen incidencia, donde su dolor transmitido en palabras a los interlocutores, a las y los tomadores de decisiones, pues tiene un impacto fuertísimo. La vivencia de las mujeres cobró un peso enorme, porque en México las mamás es la institución. Esa parte que no vemos, que es una solidaridad impresionante entre mujeres, que no vayas sola, yo te acompaño, yo ya pasé por eso. Te recomiendo que le hagas de esta otra manera, porque a mí eso que tú estás viviendo me tomó tres años y a ti te va a tomar una semana. Se están apropiando de esos roles y decir, en este caso no es algo que me condena, sino es algo que me permite buscar a mis seres queridos. Estos estereotipos, estos roles de cuidado se vuelven su estandarte para hacerle frente a un estado que aboga por el olvido y por la muerte y por la desaparición. Las mujeres comparten la vida de sus seres queridos, pero además ellas llevan el registro. Hemos trabajado con ellas acerca de líneas de tiempo y ellas pueden nombrar y ubicar balaceras, casas de seguridad, ataques, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones colectivas. Han sido años muy difíciles en muchos territorios, en una muy buena parte del país y ellas al cuidar esta memoria, al compartirla, que decimos que es una memoria abierta porque sigue en construcción, que es una memoria colectiva porque la construimos entre todos, pues es una manera de hacerle frente a todas estas estrategias que hay desde el estado, pero también desde los grupos criminales para olvidar, para silenciar. La memoria que cargan en sus cuerpos y en sus mentes las mujeres que buscan, están ayudando a que estas nuevas generaciones, a que la búsqueda se pueda colectivizar. Creo que uno de los ejemplos más concretos podría ser el paso de la caravana de madres centroamericanas por el país, que ha permitido en estos puntos donde hacen tierra, digamos, las compañeras de Centroamérica, han permitido un intercambio también bastante importante. Madres mexicanas, yo las he visto entregar boletines, pancartas, lonas con los rostros de los desaparecidos y como con este encargo tan amoroso de llevarlos a donde las caravanas hacen su tránsito.